¿Pone rec? Sí. Pues ya está, ya lo está grabando. ¿Tiene zoom en esto o no? Sí, tiene zoom en las flechitas de al lado. No, ahí no. En las de pequeñitas. No sé si le das, si lo ves. Sí, sí. Ahí está. No corras tanto, joder. Matita la magnífica. ¡Joder! Ya se ha confiado. ¡Joder! Para el primer día que pisa nieve... ¡Miguel! ¡Que esta sube mejor que tú! Asegúrate, si el viole lo ves mal clavado, Marta, lo sacas y lo vuelves a clavar. ¿Sabes? Si lo ves que está mal, lo vuelves a clavar bien.